Regresamos de nuevo con otro nuevo video, vamos a hablar ahorita sobre lo que es los juegos, bueno para todos ustedes los que son interesados o están interesados en jugar juegos, Sony acaba de lanzar también y bajó el precio a los Playstation VR por solamente $200 dólares, esto también incluye los juegos y las cámaras también amigos, así que para todos ustedes que juegan videos o que quieren comprarse también un sistema de estos de Sony, de Playstation ahorita está en $200 dólares, creo que el precio normal está entre $350 hasta los $400 o $500 dólares, así amigos que pueden encontrarlo ahorita ya en las tiendas, chequen también a cualquier centro comercial, creo que Best Buy también lo tiene en ese mismo precio, $200 dólares, así que vayan rápido y cómprenlo amigos para todas las personas que están buscando ese regalo perfecto para todos ustedes, para los cumpleaños, para cualquier cosa que necesiten si les gusta jugar juegos, yo particular no juego mucho juegos de estas cosas de videos, pero aquí le comparto esta nota para todos ustedes, sé que muchos de ustedes son chavos y son chavitos que les gusta jugar estos tipos de juegos, así amigos que vayan, chequen, chequenlo, busquen en las redes sociales porque eso se está ahorita trending en todas partes de que bajó el precio, Sony drops Playstation Bear prices as low as $200 dólares, eso incluye los games en cámara también amigos, así que nos vemos pronto, vamos a estar checando que es lo que está pasando en la tecnología, si yo soy como siempre, Víctor Carabeo, suscríbete por más videos, si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora, dale un click a la campanita para que no te pierdas ningún video de lo que vamos a estar subiendo toda esta semana, si yo soy amigos, como siempre, Víctor Carabeo, bienvenido, welcome, see you soon guys. Víctor Carabeo